Yo quiero ser un adorador Que cante solo para ti Que te exalte con gozo y honor Ayúdame a servirte Señor En la lucha y en la prueba Yo quiero ser un vencedor Aunque tenga mil problemas Tú eres mi ayuda, oh Señor En la lucha y en la prueba Yo quiero ser un vencedor Aunque tenga mil problemas Tú eres mi ayuda, oh Señor Porque tú eres mi pronto auxilio En todas mis tribulaciones Gracias Señor Jesús Ayúdame a servirte Señor Ayúdame a ser un vencedor Ayúdame a servirte Señor Ayúdame a ser un vencedor En la lucha y en la prueba Yo quiero ser un vencedor Aunque tenga mil problemas Tú eres mi ayuda, oh Señor En la lucha y en la prueba En la lucha y en la prueba Yo quiero ser un vencedor Aunque tenga mil problemas Tú eres mi ayuda, oh Señor No, 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 no Gracias.